Llevan gachas ¿Cuánto parece que te coge el gancho mongol? ¿Y se puede seguir consiguiendo? Toma ¿Qué quieres? ¡Me he quedado! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! Se nota que los de... Los de Play tiene un L2 ¡Eh! ¡Un gay está haciendo directo! ¿Cómo? ¡Muchos otros! ¡Muchos otros! ¿Qué? Bueno, se los acaban de matar los dos ¡Eh! ¡Un gay está haciendo directo! Hay uno aquí, hay uno aquí Bueno se están peleando los dos con un... ¡Ah bueno! ¡Llevan Eddy!! ¡Sí. ¡ requires a las tarpitas! Ah bueno, ah bueno el U de la Adrián ¡Ay no! El U de la Adrián ¡ regions! ¿Y dónde dónde estás? ¡Se ve? ¡La mia el krypsis! ¡La mia el krypsis! ¡La mia el tablista! ¡La mia todo el 1500! ¡Ah! El U de la Adrián es초xìggggh ¡El U de la Adrián es Sri. Míntico Coge rápido y ve con el gancho a revivirnos A lo mejor podamos alcanzar a coger el loot Con el gancho ve rápido A revivirmonos para que Cojamos el loot Ven más gente Bueno las de loot que había Tengo todo mítico Ay no si Si creo que había algo más mítico Pero te fuiste corriendo No ya no había Bueno Bueno alguien que quiere el gancho Yo quiero Yo tenía Era mi hola Les dejo balas No no Ahí se reparte Me das ese lance granos Para ir rápido a coger el loot Y Adrián tienes esos picos horribles Que digo Dame la mitad de las balas Y el gancho No que rato Yo tenía Ya te doy el gancho A ver Pica pica Adrián pica Zeta 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 Y zeta Muevan que viene zona Muevan Vayan a lootear que viene zona Dame el gancho Ya se han de haber looteado Todos Nos vienen a lootear Nos vienen a luchar Ya para eso Coge el gancho Que tarado Bueno Mi hija Senga Ay no Vamos Va a ser otra vez Bueno De nada Sirvió Revivirle Bola de Góziles Coge mi tarjeta No parece Coge mi tarjeta Está blanco No parece Que Ayúdale a Marco Ayúdale a Marco Ay no Adiós Adrián eres tonto Que mancos Que son No sirven para nada Yo tengo una pistolita Este mongolo Coge la Coge la El gancho Y se Esapo Esapo Yo tengo una pistolita Bueno ya puedo ir Ya voy Era de que nos lleves directo el loot Aunque se ha dejado unas míticas Y como les voy a llevar Me mintó el manco del barrio El panchito Si Bueno el manco del No es del barrio Es del mundo Bueno hay que se peleen Yo no quiero pelear Dale este suave Hablemos Vean mi directo Que tal se verá mi directo Ahorita mismo Que rico Los caballos Tendría que irle de ratas A cada uno Por atrás Y hay capadas Dezareal Directo en 1080p 60fps Jugando fornei Tendría que irle de ratas A cada uno Por atrás Y hay capadas Dezareal Directo en 1080p 60fps Ahí está Eh ¿Dónde está esto? Bueno ahorita si a lo rata A jugar a lo rata Quiero ver Si juega todo en ultra Bueno en épico 60fps 70 70 50fps Le bota Le bota Le bota Pero usted gana Es casi lo mismo Por lo menos aquí empecé Le mandaría zona Se hace re difícil Jugar con sombras Por eso yo juego Como Dios manda Con todo puesto en bajo Menos la distancia Bueno 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 el angel Tenía 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 Ujumitica Que no tiene Con esa arma Dale ¿Ya moriste bien? Bueno Adelena ¿Listo? Si no pueden hacer nada No saben ni jugar Como la de mangos Bueno dale al listo Dale al listo Yo digo pásame el este Para luchar Y me van los manes Con una pistola Caramba Ay 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 Que hice Mongols no saben nada Mongols no saben jugar No hicieron más que nada Lo que hace un pez Eh ¿Por qué se me creció esto? Por el vivir Te me ha matado No Bueno oye Como que le dan a la historia No tienen No tienen No tienen los que quedaban Más los bots Que más Salgan Salgan Longos Bueno Pajín Jueones Huevos Pero masculinas Bueno A todos La Harley Bueno Yo Joaquín No tienes La Harley Bueno A vos No tienes Saludito Bueno A vos No tienes El ¿Cómo se llama? Ay Esta skin fea El viejito No tienes el otro estilo No tienes el otro estilo A ver Sí pero no me gusta ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te gusta? Es por el elegir Sí Habrían esforzado Eliminar Amigos ¿Qué harás? Ay ya Delen Delen Inútil A ver Vamos a ver Con el recorso Para que nos revienten No Si es bonito Este Es lo muy inútil Ya yo Guau Que es arriba Calla Cáete Ponte Ponte La delta De la Zoe Me encanta Ese La delta ¿Cuál es la de la Zoe La que suena? El del Ajá El de caramelo Ajá Tienes el Omega ¿Desde qué pasas Te compaste? Desde el 4 Ponte ¿Tienes el Omega? El de la Zoe Me voy a poner A la Zoe Tienes el Omega Con colores Ay no Están las Zoe Sí La tengo el Omega Pero no con colores Pero Y la armadura Completa Sí La tengo la armadura Completa Marco Marco Regálame el Deo Es horrible Esta me pongo mejor ¿Cómo te lo regalan Esa basura? No Ponte Ponte La Zoe La Zoe Es igualita A la Zoe Regálame el Deite Sí Te voy a pagar Y me regalé el Deo Es re bonita Como el hermano de Marco Ah bueno Un niño De 11 años Le quiere ser Una de 17 De allá Bueno 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 Y Y Que pasa Me faltan dos años Pero no salió Ah tendrá 15 16 Cuando cumpleaños El 21 de enero No debe No debe No debe Las horas Es Marco Marco Daré un regalito De mi parte Si me compas El deleite Te pasó ¿Qué? Comé por siete meses ¿Cuántos años tienes? Yo le paso Al Adrián Por dos años Que pequeño Ya le paso Al Adrián ¿Y a qué año vas a Adrián? ¿Cómo? Yo le paso Al Adrián Por dos años Adrián ¿A qué año vas? A segunda Debe Aquí hay Aquí hay un barquito Debe ser Yo ya voy a la universidad Free Crows Yo ya me gradué ¿Qué? Ya estoy trabajando Pero la edad No influye En el amor XD 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 Pero 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 Yo no quiero ir A la cárcel El XD Tenía que ponerse Un negro Y le metí Ah bueno Ya dice El que tiene Dos centímetros Ah bueno No me pregunten Por qué es eso ¿Qué? No me pregunten Por qué es eso Yo no Yo recién me conecto Estaba jugando Refriega A ver No Ya ya Bueno ya te calciaron La cuenta Vámonos otra vez Cada día Estamos más locos Como las narodis Ah bueno Vámonos Vámonos Cuidadito con mi directo Nomás digo Vámonos Este directo Se va a comer Turendo Marco Estoy bugueado Pues inútil Ya 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 Gracias por Repollo en el hoy Muerto Uno Y yo quiero Lanza granada Ya dije Yo quiero La panche La panche La panche La panche La panche La tengo uno Ay ya 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 La bóveda Sí Buena Murgueja Estoy yendo a uno Y me van cuatro Te va otro Te va otro Marco Ay no Qué inútiles ¿Dónde está el gato? Acá 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 Muerte el gato No tengo materiales Ay no Y no me vieron Qué pedazos De inútiles Dámela Dámela Aquí No Dámela Aquí Nada más digo Que les va Más gente Bueno Cuánta gente De aquí Que uno Que uno Cora Hasta donde yo estoy Ese es el que Maté Ese Aquí hay uno Aquí hay uno Sigue viniendo Sigue viniendo A gente Viene Más gente En helicóptero No sé cuánta Gente Hay Viene Otra Más gente A pie Viene Más gente A pie Y viene Otra Gente En helicóptero Ay no Está partido Bueno Cuántas 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 Ven aquí Ayuda Acaba De venir Un montón De gente En helicóptero Y ya Llegó Otra Pía Dame La Chech Dame Bolas De fusilo Algún Alba Marco Coge Las tarjetas Y andate De ahí Con el Lanzagranadas Hasta mientras Sí Sí Coge las tarjetas Mi tarjeta Acá Ya barajó Tonta ¿Por qué sabe coger Mi tarjeta Marco No Mi tarjeta Está al otro lado Me olvidé Anda 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 Otra vez El mal te va a ir Hay mucha gente Coge Y te vas Anda 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 Las balas Las balas Y las curaciones Anda Yo las de vivo No importa Tú Qué rata Bueno 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 Las balas Anda Anda Rápido Mi tarjeta Ve Esos manos Si les gusta El que Eso Puto Y el otro Ay no Sal de ahí 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 No 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 Tenía agua Sal de ahí Que basura 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 Como se dice Eh Literal Cuando ya habían matado a todos Les vino otro helicóptero más Y otros Cuidado más a pie Cuando ya habían matado a todos Les vino otro helicóptero más Y otros Pueden pasar Bueno Que le meten el eco de una cueva Estoy viendo el directo del Jiji ¿Qué tal se ve en mi directo? Yo Bien Hermoso Precioso Porque lo Dijo Que te Yo Dijo 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 ¿Quién es? Tu papá tuvo tres hijas ¿O qué triunfas? Dos hijas Y un hombre Que soy yo No bueno Está bueno El Jiji De la carrera Cuidadito Cuidadito Si consiguen Un hermanastro Para el Jiji Es lo mejor Cuando el Jiji Tengo una hermanastra Cada día Va a tener Bueno Bueno Esa música No tiene Copeta Dale Narincón Narincón Que está El último Yo quiero Luz de Granadas En todas las partidas Ya dije Igual En todas las partidas De la chat Yo Al que coge Coge Y el que coge No Yo en la bóveda Si el que coge Que te saque Dices El que coge Coge Y viola Esa que dices No A ver Yo la bodega Y al marco Que se quede Con la luz De los demás Primero veamos Si salimos Vivos Pero yo ya voy Diciendo Que la bóveda Yo El ángel Tú Con la luz De los squashes Y con los coches Come nepe Come nepe Come nepe El mío El mío Dice Ay No partí la bóveda El que coge Un arma Las armas míticas Se la da O sea Solta un arma Y el que coge Coge Y el que tiene La tarjeta De parte Con el que se quedó Sin nada Ya No El que tiene La mítica No coge La ¿Cómo se llama? La La bóveda Y los que no tienen La mítica Pues se reparten La bóveda Entre los dos La puta madre Me acaban de robar Dos llamas En la cara Dos llamas Ah bueno Sí Dos llamas Una llama Y la otra Estaba como A diez pasos Yo me encontré Dos llamas Seguidas En una partida Mátale a ese Y nos repartes De luz De cada uno No sé Solo digo Es que Tengo pico Y el man Creo que tiene Algo Y tiene escopeta Voy a morir Chavales A ver Me acabo De meter Veinte escudos Pasa Pasa Aguanta 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 Busquemos A ver Ayuda Chavales Aguanta 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 No creo que le mato Creo que le mato Y me voy a quedar Con las Y todo Ya vámonos Bueno ¿Dónde está? Bueno ¿Dónde está el puto? Y me caigo en la montaña ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está? Acá está el gato Acá está el gato Aguanta No le voy a matar Porque si no Nos van a Hacer un foco Todos los bots Que fija Matémonos A todos los bots Y luego al kit Yo tengo A uno Uy no Metí la granada Ah sí Se fue En la carrera Si van a Una Que tengan La skin La de foco Le matan Porque es la que Tiene la llama Yo literal Tengo una Harley Quinn Ya te ayudo Ya te ayudo Hamburguesa Aunque Tiene menos vida Ay no Y se suicida El mongolo Se suicida Nadie se está Biobolcoliando Quiero ser escopeta Ve Quiero ser escopeta Me muero No 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 Toma 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 Me voy a curar Ve Este man Está nada Bro Bro Le dice Le dice Le dice Manga Al bro Y bro Al man Y sin balas El que no tiene balas Toma 1002 En la cabeza Ya nos viene El squad Ya nos viene El squad De ratas No Ese siempre Nos toca En todas las partidas Escóndanse Escóndanse Rymarco Dame el escopeta Escóndanse Escóndanse Que ha sido Una vida Daño No No Asquerosidad Me voy a salir Así me matan Los boas a llorar Ha sido asquerosidad Dice Me da táctica Legendaria Ya los tengo Les tengo Les tengo Me viene Dime Rato Dime La chat Dame Tactica legendaria De ahí Vamos Se fueron Se fueron Se fueron Ya no hay peligro Ya no hay peligro Momente Inútil Bueno Este mande Dome Sacó 300 De piedra Tengo Cher Morada Dámela Si es que Me sé Si es Esa La táctica Legendaria En la Esta Pero Asquerosidad Ya Eh ¿Quiénes Nos repartimos La bóveda? El que no Tenga Las míticas A ver Ya Les Dame La chat Inútil Es que Te sale Es que Es que Es que Es que Te sale Tactica legendaria ¿Cómo sale? Si te encuentras Una táctica No va a curar A puro repollo Con manzana Tienen Cohetes Charch o táctica Táctica Tactica 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 Depende De la que sepas Usar Ya Para mi Yo Tactica Tactica No No Ha sido Un carro Un carro Un carro Un carro Un carro Un carro Va por la tarjeta En el que maté Va por la tarjeta En el que matamos Está aquí Está aquí Quiere hacer El desafío Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno Cuarenta 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 Estaban Cuarenta 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 Estorsionen 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 No tenía luz Se fue de la partida Qué rata Estorsionen Les dije Mancos Se salió de la partida Dame el pico Qué rata Por eso Dame la charche Dame Tactica Legendaria Te dé la charche Pesado Dame la charche Dame 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 las curas Ve Dame las curas Espén Todo está Ah bueno Dame Dame la charche Pasa el test Ve rata Ah bueno Aquí sí quedo bugado Un camuflaje Ay no Qué asco Gaste una bala Asur Yo no tengo Solo tengo balas De escopete De escopete De escopete Y ahora de fusil Me das De escopeta Dame la escopeta Dame una moneda Asur Me gusta Me gusta Mande No me balas de escopeta No tengo Tengo poca Dices Tengo balas de todo Menos de fusil Y de su fusil De fusil Y ya No tengo más ¿Quién se metió? What What the fuck? Wtf 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 What the fuck? Wtf 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 pon 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 el tonto el tonto sale mejor con los caros ir de reversa que el tonto con los caros sale mejor ir de reversa que ir hacia adelante el mismo se tira el mismo se tira ay no vos el tonto rapido rapido suerte me pongo dos vendas y ya vamos sin la hipocresia venga 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 tengo lanzaderas inútiles ni cagarme si me lanzaderas lo que quieres que yo muera lo que quieres vos es que te mueras vos para coger tu luz no tengo lanzaderas bueno ay bueno bueno inútiles yo aquí sigo bien tranquilo de pana con mi coche que va a 10 km por segundo digo por año yo adrián que creo adrián tengo cuatro cohetes si pasa ya me muero por zona eh dame ve yo te doy yo te doy déjame coger este carro este carasú yo tengo splashes eh si no me muero por zona voy a ir en la zona eh adrián adrián gal gal vienes a curarte no a ver posión en la teca con la que sale el mapa pero no se asustará jajaja no va a salir de la partida jajaja mira eso esperenme longos pero déjame ir en la yipeta cual es la yipeta? la yipeta esa pues bueno yo me voy a zona ya quedan avisados que el asunto esta re lejos eh pero ven aca inutile ah pero aca hay otro otro lamborghini yo estoy en mi lamborghini vendepana con mi lamborghini que haces ve quiero cargarle gasolina y te echo aca yo uno le estaba poniendo gasolina what the fuck como le lleno? como le lleno? tienes que dispararle a asi a ah es que no tiene mucha distancia ah como le fuck no llega acercale pues no es un gol si asi estoy en forma y imagínate en gt en gt eh 65 8 70 80 90 y hasta el 100 y ahi si vamonos voy a ver que tan rapido voy de reverso uy no estoy al reverso bueno aca hay otro lamo pero ya viene la zona kuga yo que tu voy a la zona no? en este carro mas frágil que ya basta no voy a curar me voy a curar si te mueres que basura de musica en el beatbox si no hay nada no tengo materiales what the fuck bueno ganemosle a carro ah dale 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 gente 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 no son secuases 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 ah no gente contra secuases gente contra secuases la ratotopiada del dia ayude me tengo gente voy 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 igual ya voy ya es que estos carros van lentazo en el césped voy a reservar no te pelees no te pelees no te pelees están lejísimos ven a zona esos no están en zona es que tienen un secuate si encima ahorita me van a dar vamos donde el va vamos ahorita me destrozan el carro nomas digo que me voy corriendo como un mangolo uy acá hay un helicóptero bueno dos helicópteros si ven en la zona les atropello tengo gente que me está espameando con el fusil hay para recargar gasolina por aquí no pero se va a ver en esa granja donde siempre caemos en esa mini granja ahí siempre se va a ver un video acá hay gente acá hay gente ah bueno nosotros estamos en otra parte ay no que inútiles mate a uno mate a uno estoy yendo estoy yendo mate a uno mate a uno ay 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 me metieron en un francazo le van a curar le van a curar le van a curar no vete deja de luchar le van a curar atrás tuyo hay gente atrás tuyo hay gente acá hay atrás tuyo hay gente ya se te acuerda arranca mi culo se fueron craqueadas están craqueadas están muertesimas atropella lo que vas a pasarle a bueno pobrecito pero ayuda marco te quedas ahí siempre looteando oye estoy con el buen niño que hacen allá que hacen allá si se me van a ayudar yo encima yo encima con dos de vida ya ya vamos 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 tenemos lamborghini tenemos lamborghini ya vamos bueno primero cogeron mi tarjeta y luego botarán tienes que meterte por aquí ay no muerto uno con el tubo me jodré tu puta bájate 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 salgan rápido que se explotan salgan rápido que se explotan cogeron mi tarjeta volando volando atrás marco atrás muerto otro de caída muerto otro de caída muerto otro de caída hay caída hay caída ah bueno en tu casa por todo dale adrián coge mi tarjeta esta a la derecha se ha murido todo no falta uno falta uno falta uno y para revivir si esta cerquita revivale así muertos ya estan muertos todos bueno 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 necesito materiales no tengo nada tengo que lo tienes tengo que lo tienes me llevas me cuento el agua le acabo de basura en esta hora bueno y no me das el agua por favor oh alguien que se toma ese escudo de 50 me llevas los fuentes bueno 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 ya se dejo el agua se dejo el agua no 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 ten el agua en el inventario porque ya se ya se revivale marco y estoy luciendo más allá porque no tengo nada ah bueno esas balas de escopeta que tienes son increíbles no puedes matar a nadie yo tengo poquísimo alguien me puede dar balas de fusiles de su fusil me muero por una tres no me muero por zona Uno casi sin escudo Me estoy curando, me estoy curando Marco, dame balas de fusil que no tengo Tampoco tengo yo, tengo 37 Tengo 7 aparte de las 30 Apuera, ponte el botiquín y te pones a tu cancha y nos vamos Son buenísimos Arriba contigo No, no me ponte Uy, me voy, me voy A la vida que me fui Son buenísimos Son buenísimos 27 a 1, 27 a 1 Me voy a curar 10 de vida Son buenísimos Acá hay más gente, acá hay más gente Bueno, y no hay curas Ayuda, no hay curas Acá hay una mano, está crejido Ven, ayúdame Que no me den ni una bala, por favor Eh Ya viene Con la pistolita No tienen vendas No tienen vendas No sé dónde están Yo sí, pero es para... Toma, toma, creo que me va a sobrar una Muerto, 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 muerto Bien, 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 bien Necesito balos de fusil Denme balos de fusil, por favor Que no tengo Arriba, 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 arriba Los mames, los mames Dame balos de fusil Dame balos de fusil, Adrián Balos de fusil Uy, botiquín No tengo más No, 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 no ¿Tienes más, Marco? Dame balos de fusil Dame balos de fusil Para reventar Yo no tengo Tengo 91 de maneras ¿Tienes más, tienes más, David? Sí, me acaban de vivir Dame balos de fusil, dame balos de fusil No, 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 no Estoy utilizando Y no tengo tantas Sí, yo no tengo cero Toma, vea, Iwoki Healy Deja de chillar, toma A mí también daba un poco, vea un poco Hay que te dé la Iwoki Ya pasen de cohetes ¿Tienes más? ¿Tienes más? Pasen de cohetes ¿De cohetes? No, no tengo No tengo, no tengo ¿Tienes más, Adrián? No Tengo 400 de piedra ¿Ema esas balas de fusil? Ah, para 20, ya no se me debo un culo Vamos a matar a uno, basta Bueno, bueno, el modo creativo de ahí arriba Vamos, vamos, todos, vamos, vamos, vamos Pongan condos en el suelo Tengo cashbox Están todos aquí Quedan tres, quedan tres Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno Quedan dos, nos quedan dos, nos quedan dos Esta, esta es, esta la podemos ganar, la podemos ganar Acá está, acá está, acá está No sé ¿Edo no se nos escapa? ¿Se nos escapa uno? ¿Se escojillampa? Le, le voy a cracker en el aire Le rusheo yo, le rusheo ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! Nosotros nos encargamos del otro ¿Muerto? Ya está muerto, ya está muerto Ya está muerto, nos queda uno, nos queda uno Quedan uno, quedan uno Bueno Menuda partida, sin balas, sin materiales Imagínense que estén haciendo lo de... Déjenme darle un trickshot con el lanzacuetes Déjenme darle un trickshot con el lanzacuetes Déjenme darle un trickshot con el lanzacuetes O con el de casa El último a... ¡Uy, ve! ¿What? ¡Qué rato en el arbusto! ¡Qué rata! Ya sí, te dije que estaba en el arbusto Ah, bueno... ¡Alruxhear, alruxhear, alruxhear! Ahí fue tu trickshot, mijo rey ¡Qué rata! Es medio bueno, hermano Se pasó de rato ese muerto Coge el lanzagranadas, Marco Lo tengo ¡Lo tengo! ¡Dale, dale! ¡Tengo la vacuna! ¡Uh! ¡Bien! Ah, bueno... Tenía mítica Sí, por eso le... Maté... Maté... Ese que te dije que le maté a fusil de casa Tenía el... Le... Le dejé más blanco Tenía el de tambor y... Y el gancho, hermano ¿Quién le mató? ¡Qué patina para difícil! De punta a punta... Todos no teníamos nada de nada ¿Quién le dio el último tiro al último? Al marco? Yo no tenía ni balas Yo no tenía ni balas El mar... Yo le dejé literal a cero de vida Coge le mató al bot ¿Por qué me puso a bailar? Entonces... Sí, yo le maté Yo le maté Yo le... Yo le dejé a cero de vida Me hice una kill Me hice una kill Yo le... Yo le dejé a ese manco a cero de vida Yo no sé Solo estoy quemando la partida sin materiales Te quería abandonar la partida Ay... Ay, no, 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 ni dejas Más guapo ¿Quién es? Ya están escuchando esa basura ¿Por qué no se mueven, lancos? La primera vez del día ¡Amo la ignorancia! ¡No lo ve! No me deja bailar, qué basura de juego A ver, otra vez Yo quiero lanzar granadas Yo la voy a vendertear Y el marco no se queda con nada ¡El que coge, coge, posta! El que coge, coge ¿Por qué luego a mí me deja así? Yo me voy a la casita que hay por ahí Yo me voy a la casita Al último le pegue el pentayo Más la cabeza con la charme ¡Qué rata! Sale del árbol y me pegue a triple hecho Lo cual es que él le estaba diciendo Bueno, le voy a matar a nos Es que iba a coger Es que iba a coger El último al que le dejaron Blanquísimo Tenía uno de casa Y le iba a coger Y sale del arbusto esa rata Pero lo bueno es que la ganamos Y no sé ni para qué me remata No sé si sabe bien que los tres le iban a matar Qué raro Para hacerse una kill Para que le desperdice Porque era su aniversario Es que había otakus No teníamos materiales Y yo no tenía ni bala Va a caer gente, creo Sí Obvio que va a caer gente Uf, nadie se dio cuenta De la tremenda llama Que hay aquí Nadie se dio cuenta De la llama Uy, qué bueno Es que los carros aquí no es la gente Los bots Uy Lo peor es que los bots Están detados Sí, tal vez no Tienen un bot Como la exponencial antigua Como Como el auto apuntado antiguo En detener Peor Mejor No es peor Chávez, creo que me va a matar un bot A ver No Aquí no le ha matado un bot Aquí no está Aquí no está el kit Aquí no está el kit Ya No, yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí Estoy callado Estoy callado Yo estoy cogiendo unos poquitos materiales Aunque me comí una llama entera O no es un castello Acá No, no, no Basura ¿Cuál es el kit? Dame la charge No Ya, ya, ya Pero ayúdame Dame la charge Espérate, espérate Tengo que hacer un coche Bueno 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 Los chetadísimos Que están Esas vergas ¿Dónde estás? Esas vergas con patas Ala y caen los saqueadores Qué bien caballo Es un paseador Qué caballo Esa llora de lo máximo Espera, Marco Tengo peces, tengo peces, Marco Toma peces Marco, Marco, Marco Toma técnico azul si quieres Ya Voy a ver la bovena Alguien que quiera una Espera, Marco No abrirás Todavía no abrirás Azul Ya, ahorita Bueno Si entras Ya no te elimino En modo si no te doy nada Ya no te elimino Y no te doy nada Y Wookie 2040 2040 Bien Ya, ya Ya abriste los cofres Bueno, no me dieron nada Ya abriste los cofres Ya no te doy nada Nunca Nada, deja de estar cargando una escar dorada con una FUN que ni siquiera hay Jaja, bueno No puedo decir que es verdad No me ayudaron nada En serio No me dieron lo mejor que me dieron FUN que me dieron FUN que la FUN que la FUN que dan los BOTS Ojalá se mueren Sí, ojalá le den cáncer al A los circuitos Más odio imposible, ¿qué es lo que dice? Eh, yo tengo esto Bueno, aquí no me dieron ni su fusil, con eso me digo todo Ponlos salpicones Aguanta, 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 no se ponga No, no pongas, no pongas Yo voy, yo voy, ahorita Venga, venga los dos Venga los dos, venga los dos Aguanta, estoy luchando aquí este material Bueno, ya no tienes el fusil porque no me dio ningún gol No, no, no lanzas, no lanzas, no lanzas, no lanzas, no lanzas, no lanzas A ver, tira, 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 tira Bueno, bueno, tira, tira Ya Noventa y nueve de escudo, genial Aquí me como un escudo Un pimiento Y vámonos a... A ver A eso no A eso no A eso no Van aquí pongo un nhampot No, no, no gastes, no, no gastes Llegamos, con el pimiento más que suficiente No, no gastes, yo puse un nhampot abajo ¿Tienen cohetes? ¿Alguien tiene cohetes? No En esa bóveda ni siquiera me dieron balas de sniper, si tienen balas de sniper acudito Yo si tengo cohetes Hay gente en albercas, vamos a pelear Dale, dale el adgan que tiene el lanzaganaz Vengan, 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 no hay gente, hay gente, hay gente aquí Dale, ¿dónde estás? Nadie iba a decir que subas a... A el coche, pero está con... ¿Está puesto policía? Este coche está paraguayo ¡Está preso! Está preso Acá hay el lot Pon gasolina, pon gasolina, pon gasolina Pon gasolina, rápido Apaga el carro, apaga el carro No te moverás que si no se nota No te moverás que si no se nota Mueve, mueve ¿Dónde estás sonando más Bonnie en el auto? Sí, rápido, sube, sube Ay no, estás sonando... Tengo aquí, tengo aquí gente, tengo aquí gente ¿Por dónde vamos? Apare, venga, rápido Ya está muerto, ya está muerto ¡Vamos, suena, suena! Es un bode, es un bode Es un bode, es un bode ¿Tengo tu jumper? Adelante tienes balas de Sniper No sé cómo... Cómo esta canción puede estar en Fornic ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando? ¿Están escuchando eso? No, estamos escuchando la de... La de Carby B No, no, no... Tienes más, ¿no? Tienes más, ¿no? ¡Dale el helicóptero! ¡Dale el helicóptero! Sí, ese es el ojo de POT Y el helicóptero al helicóptero Esos manejaban y el margen parado ¡Ah! Escanea, pero... Bueno... ¡Ese helicóptero es imposible que no nos deleten, eh! Ven Marco, ven Marco Ven, pongo una granada Este helicóptero en la noche es lo único que se va a ver O sea... ¡Pobre, macaco! ¡Sumir para que no nos de la zona! Vení, vení ¡KARKEN es ese! ¡Hasta luego, Adrián! Subí, 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 ma Subí, man ¿Por qué no puedo subir? ¡Adrián, Adrián! ¡Adrián, toma! ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta el gorro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué mongolo Jiji! ¡Qué mongolo Jiji! ¡Qué mongolo Jiji! ¡Vengan acá, Leon! What the fuck? ¡Ya sube la mongolo! ¡Ay no! ¡Jiji quiere conducir mi abuela! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Jiji conduces por aquí! ¡Que me acaben los cuetes y en la zona, mongolo! ¡Jiji, que no se sabe cómo decir! ¡Gente, gente, gente! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Ayuda! ¡En agua, en agua, en agua! ¡Y suéltense! ¡Muévanse! ¡Son buenísimos! 31 ¡Muerto! Adrián, al que estás tú le quité 30-0 ¡No le han quitado nada! ¿Cómo que le quitaron? Le quité 31 ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda aquí! ¡Muerto el otro! ¡Ahí le podemos ver a la Jules! ¡Mátenle, mátenle! ¡Tienen cohetes ya! ¡Está banca, está banca! ¡Muerto, muerto! ¡Bien! ¡Ya tienen cohetes! ¡Yo no! ¡Extorsión! 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 ¡Yo mejor me voy en mi propio helicóptero! ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¡No son saqueadores! ¡Qué asco! El man va de carro en carro ¡Extorsión! 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 ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Mantecan! ¡Esperen! 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 ¡Déjenme cambiarme! ¡Ah, no! ¡Estoy bajando! ¡Ah! Mejor me voy al agua ¡Vale! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Te atropello! ¿Pero por qué me dejas? ¡Cincuenta! ¡Extorsión! ¡Muerto! ¿Me maté uno, me maté uno? ¿Tienes cohetes, Gal? ¡No! ¿Hay más, hay más? ¡Bueno, tú eres Yampa! Tengo Yampa por ti acá ¿Tengo aquí a un escuadrón entero? ¿Qué? ¿Me los voy a matar con estos pejos... ¡Ayuda, Gael! Tengo uno, tengo uno, tengo uno Voy, 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 voy ¡Ayuda, Gael! Siguiendo, siguiendo, siguiendo ¿Solo te queda uno? Sí, solo uno, apura que tengo la... Vamos, encantadera ¡Tengo! ¡Le revivió Mongolo! Yo tengo cuatro blancos, tengo... Ay, ustedes no hacen nada por estos blancos Bien, me apúrame Déjame el gancho, déjame el gancho Déjame el gancho, déjame el gancho y ese escar dorado Tengo un escuadrón entero blanco Déjame, déjame el subfusil, déjame el subfusil Ya, ya, pero déjame el escar y el gancho Son inútiles No, que les ibas a matar Pero por qué duchas tú, Lolo Pero si es que... Es que... Yo a todos les dejé... Voy a poner lanzadera, voy a poner lanzadera Sí, llegas inútil Llega, llena, llena, llena No, no, ya te elimino de mí Cúbrame, cóbrame, cóbrame, cóbrame Ya, ya, no, marco Eh, eh, marco, marco Tienes ojo volando, que está nada Tienes ojo volando, que está nada No puedo, pero mira, mi vida Me deleteo en un segundo Tiene 200 davidish, está quejando 37, talado Tiene una moneda dorada, aquí ve ¿Dónde hay un carro? ¿Dónde hay un carro? No te preocupes, ahorita por maneras morales Yo vi manzanas, manzanas, manzanas Qué bueno Mira la vida que me dejaron en un rato 7 de 200 de vida, tú te estás quejando por todo Tengo 37 de vida, tonto Cállate, manco Mejor primero Se quedó en el rato Si tuvieras 100 de vida afuera, pero no tengo chiste Es que el mongo lo Si te mandaron al gula, qué asco Es que el mongo lo se va a dar a los cayendo seco Es que el mongo lo se va a dar a los cayendo seco Acá hay gente, acá hay gente Acá hay gente, acá hay gente, ven Yo que tú no le daría a los... Sí Hoy no voy a coger la moneda dorada Tienes, tienes Lanzagranadas y gancho El ladrón Ayúdenme, tengo gente Tienen todo eso y no pueden venir a ayudármelo Los inútiles Yo no tengo nada A ver, veamos Así como cuando les pido que me ayuden Van y se ponen a lutear A mí también Les pido que me ayuden y el marco luteando como inútil ¿Cómo quieres que te ayude el tonto si me vienen estos dos? A ver El gal dice que no tiene nada y tiene charge mítica Y fusil de tambor mítico Pero nada de movilidad inútil Si ahí tenías un carro Vámonos me de la carro Ya ahí por eso lo utilicé inútil ¿Dónde está? Le atropello, le atropello, le atropello ¡Vámonos! El botista es un 4 de vida ¿Dónde están? En el piste Le atropello La vida La vida de los demás, ¿eh? No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar, no tengo más ¡Bueno! 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 ¡Ayúdenme! ¡Marco! ¡Marco! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No me encuentran! ¡No me encuentran! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Marco, sal de ahí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Son buenísimos! ¡El que lleva los tiendes negros es buenísimos! ¡Yo les dejé a toditos blancos! ¡Vamos! ¡¿Qué?! Todo esto es culpa del Gigi, no hizo nada Me mató de una escopeta en el aire ¡Justo me tiene que pegar 26! ¡No dice nada! ¡Ve mi directo! Y luego ves la vida que les dejé a esos mangos No me salió ni un solo botiquín ¡En todo lo que me luché! ¡Delete hasta uno ya! ¡Es que el Gigi hecho el bueno va a decir que mata solito! ¡Es que mata solito en su sociedad! ¡Ajúdenme! ¡El manito! ¡Pero les dejé a todos blancos! ¡Vean mi directo! ¡Les dejé a todos a cero de vida! ¡El Alejo ya está! ¡Invítenle! ¡Ahora sí un cativito! ¡Ya está con creativito! ¡Bien de pana! ¡Con creativo Delen! ¡No! ¡Qué bien de pana! Me voy a poner modo mundial ¿Delen juegos para matar la tusa? ¡No! ¡No! ¡Ya me puse modo mundial! ¡Marco hable! ¿Qué digo? ¡Eh! ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Qué dices? ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Manco! ¿Qué? ¡Ya se sabe a qué sabes hablar! ¿Qué dices? ¡Ya basta! ¡Si no tienen la Harley Quinn no pueden aguantarme! ¡Ya no se peleen chicas por mí! ¡Ja ja ja ja! ¿Ya puse el en refriga? ¡Ya puse el en refriga! ¡No! 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 ¿Deleite? ¡Ah! El baile que está en la tienda ¿Cuál? ¿Está en la tienda? El verde. ¡El deleite! ¡Mira! Ahorita me lo compro. Me voy a salvar el mundo. Hago un desafío y me lo compro. ¿Y ya puedes entrar a las misiones de mongolo? ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Voy! ¡Voy a intentar con mi... ¡Vos comprame rata! ¡Voy a intentar con mi tostadora a ver si puedo! ¡Ja ja ja! ¡Vos comprame, no seas rata! O si no te lo inmino de amigos, no mentira. Echiste pedí visitada. ¡Gracias Gael por el baile! ¿Qué vaso? ¡A mí no me compas! ¡Ah! ¿A ti te regalé? ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No me compas! 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 ¡A mi no! ¡A la Adrián! ¡A la Adrián! ¡Qué increíble! ¡Regálame! ¡Al Marco no le puedo regalar! ¡Que no soy un millonario! ¡Fumarco inútil! ¡Pedile! 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 ¡A la Adrián! El tarado me eliminó de amigos. El tono. ¿Por qué no coges mi tarjeta? ¡Tú mismo eres tu culpa! ¡Pedile! ¡Y esta es la gente! ¡Pedile! ¡Pedile! ¡Ah bueno! ¡Dijo ya me invitan! ¡Y no se salió! ¡Ya me invitan! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡Hazme Liderman! ¡Ves compadame por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Pedile! ¡Listos! ¡Listos! ¡Pedile! ¡No me», ¡Tyra! ¡Nada! ¡No! ¡Y pasa si el marco es el marco pato! ¡Ah! ¡Tso! ¡Sus! ¡Me toque! ¡Y aumento! ¡Lima de la madre! Pemame el hongo. Éxpel, dale el... No, mentira. ¡Jeje! El marco es líder. ¡Comporada! ¡iva el fort! ¡Ya morale reconcualcualcualcualcualcualcualcate! ¡Otch! ¡V prowlizar! ¡Vuelven! ¡V адörd! eventos 26. No. No. Que me ven mis amigos como 30 veces. No, Lara, líder, porque le matan y nos expulsan Ya no hables paraguayo, Alejo, confirma ¿Qué pasó? Que el Alejo ya confirmó Ay, no ¿Por qué confirmas, Alejo? Un dúos random o qué trip Un dúos random o qué trip Yo voy con el ladrino ¿Por qué llego? ¿Por qué ya tan tarde? Dúos random y dije voy con el ladrino ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué se demoran tanto en entrar a la isla? ¿Por qué se demoran tanto en entrar a la isla? Yo a este día pongo 20-80 donix Porque nuestro Play no es de la NASA Yo tampoco tengo un Play de la NASA Pero es una PC longo Y tengo uno más para estar fuera Bueno, cuatrocientos Ayuda, doscientos Invita a uno, invita a uno ¿Quieren que invita a uno o quieren que invita a uno? ¡Quinientos de P! Jajajaja, ¿qué te gusta decir? ¡Setecientos! ¡Oh, taf... ¡Setecientos! ¡Ahhh! ¡Ochocientos! ¡Yo voy a 117! ¡Quinientos! ¡Trescientos! ¡Ah, bueno, no baja de cuatrocientos! ¡Yo voy a 117! ¡Yo voy a 119! ¡Yo voy a 119! ¡No sean inútiles! ¡No sean inútiles! ¡Y haz pasar el jeje! ¡Dele y el jeje fue! ¡Háganme admin! ¡Marco hazme admin! No, 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 tú también expulsa esta toda Yo que... ¡Ami, ami, hazme admin! ¡Yo soy idiota! No, pero ese man va a 600 de ping ¡No quiero que me vaya! ¡Ami, hazme admin! ¡Yo soy humilde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ami, hazme admin! ¡Yo no me regalas a esta! ¡No te regalas a esta! ¡Qué rata que eres a Yuroki! ¡Solo porque no tiene sim rata! ¿Qué rata? ¿Por qué ponen el nuevo lomo? Yo, pues, que me gusta el nepe Inviten a uno más ¡700 de ping y no baja! ¡700 de ping y no baja! ¡700 de ping y no baja! ¡Wow! ¡Hagan ascender! ¡Ah, bueno! ¿Y luego por qué me expulsan? ¡Tucutucutuuu! ¡Uy, no, 300 de ping! ¡500! ¡600! ¡200! ¡Vámonos! 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 ¡El hilo de las manos! ¡700! ¡Ay no! 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 ¡1,000! ¡No, sí! ¡Iba a 33 en esa partida! ¡Y luego ahorita me está yendo a 800! ¡No baja! ¡Y el que les dije! ¡Pero en creativo 1101 de ping! ¡Ah, cierto! ¡Que después de 1101 de ping! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Si se me va! ¡Por favor! ¡Rata! ¡Día 60! ¡80! ¡90! ¡No me quejo! ¡Por favor! ¡Que asco! ¡Que asco! No me mates Alejor y se me conecta en 3 días la puta madre Yo también eh Con razón estás tan manco, no me entieras el chiste Si, dime manco nomás porque estoy bien manco ahorita mismo A ti no te dije Longo, le dije al bot No tengo a uno más Yo no tengo a nadie No tengo a nadie Él es Juancho El Pancho tonto, al Pancho gay merece Estoy jugando con otros manes Y esos otros manes son malísimos No, 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 no Todos los amigos del bot son malísimos No hay ni uno Ya te niego, ya hago el coche Chuchu puede decir que te toque con ese manes como está todo Díganle al Jenny que juegue rápido Pero no manco porque te saliste Para que me vaya menos va Si le iban a 900 de fin, que querías que haga Dile al Jenny ya que juegue y ya faltan 6 minutos 900 de fin a ver Porque no te deja coger Y ya iba a coger la Scar Pero pensé que coge Y dice si no Fili, inútil, inútil 180 de fin a ver 290 300 de fin Que rata que se la yugo 700 de fin Que rata que se la yugo 700 de fin Ah bueno voy a acabar un video y les voy a matar Si yo estoy solo que más quieren que haga Yo estoy solo también y no digo nada No estoy quejándome rato 820 de fin Que asco, que asco de formación de grupos 800, 700, 800 Bueno déjame de poner una lanzadera Y me acaban Bueno les voy a mandar Les voy a mandar para que banque me va a quitar un sin fin Ya vuelvo Alguien está Cracket Adgandy que me vaya 60 Deja de ser Que le vaya 60 Que te vaya 1000 No, deja de ser 60 Y me coge 959 10012 10012 10012 No, no Ay no A ver hagamos una prueba solo ahí Que le vaya sin fin Me muero, me muero Qué asco Me comí el pali no me lo cuentas Dime que me vaya 100 de ting 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 Que te vaya 1000 de ting Está subiendo Que vas a ver A ver que te vaya Que te vaya 70 No, no, no quiero ir con un bot, prefiero ir solo Que te vaya a 60 Deja de finalizar, Longwood No, baja, va a 700 Llámelo en la Ioni 800 de fin Vean el video que les mandé En los grupos Ahí está lo que me va a 200 de fin No puedo coger 800 de fin No contesto al inútil Ni siquiera la X saben llegar a esa madre 988 Ay, mi leping 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ¡Novecientos! ¡Sietecientos! ¡WTF! ¡Seiscientos! ¡Que pasó Alejo! ¡Rematalo! ¡Rematalo! ¡Argan! ¡Ven que después de reiniciar! ¡Ten llego el coche! ¡Ten llego el coche! ¡Ven! ¡Déjame tomar un paso! ¡Dolítete! ¡Ya vuelve y verán el video que les envía algo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡Que rata que hiciste Adrien! ¡Uy! ¡Esta no tengo una para invitar! ¡Pero es medio medio! ¡Más que fuera mejor! ¡El Ruedita Player! ¡No! ¡El que es un niño! ¡Habla más! ¡Más manos palabras! ¡El Marti! ¡El Marti! ¡Ay no! ¡Se fue a reiniciar! ¡Ojito! ¡El Alejo subiendo! ¡Ojito! ¡Y se va a acabar el mundo! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡¿200 los dos?! ¡¿100?! ¡¿100 muertos?! ¡110! ¡Vámonos! ¡Lo que me da chiste es que el Gigi no hace nada! Cuando... Cuando... No le ayuda al Alejo, digamos eso ¿Dónde hay diabolo? ¡Invitaran! ¡Invitaran! ¿Otra vez se va? ¡Ay no! ¡Ele! ¿Y por qué tengo esto? ¡Ele! ¡Se me acaba de... ¡Vámonos! ¡De cambiar de arma bailando! ¡Se me acaba de cambiar de arma bailando! ¡No! ¡Ahí que guajos! ¡Deja a comer el pez! ¡Dale cambio de equipo espero que vayamos todos con tratos! ¡Ah bueno! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Aprende a jugar! Arme que tus 200 FPS está agarrado, te apresta la vida, ¿no? Bueno, hemos ganado, Adrián. Como siempre. Vamos a arrancar al centro. Bueno, me toca con Stimity. Oye, Gil. Reinicia. No mentira. ¡Ve, sapo! ¡Ah, sigue! Están los dos, están los dos. ¡140, Llego! Yo le mato. El Alejo tiene roquete. ¿70? Pero mándales el roquete a lejos, Tongo. Toma, ya, ya, ya. Ya está el marco, invítenle. Invítenle a la roquete. Síganle llamando al Jani, síganle llamando al Jani. No, le lleguen las llamadas, eso no sé. Está comiéndose aquí para. Ya melen al Jani, ya melen al Jani. Está merendándolo de ayer recién. Invitar a marco polla bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Literalmente le tiene así 200. ¡Lo tengo blanco! ¡Lo tengo blanco a este otro, manco! Le dejé un blanco. Dios, que me ha ido a un lag. No, de aquí te he ido a tiempo. En pública, en arena, me estaba yendo a 33. A mí en pública me va mal y en creativo me va bien. Pero es que siempre me va bien en creativo, no sé por qué, ahora me estaba yendo a 900.000 de fin. ¿Cuánto te quité de Alejo en la cabeza? No sé. 41. Sí, blanquísima, blanquísima. ¿Quién no pide? Ya, Alejo, te veo con tu vida. Sí, Alejo. ¡Ay no, ay no! Ya has ganado algo con tu vida. ¡Ay no! 39.5 de vida. ¿Quién es este joven? ¿Hay algo que este joven no puede hacer mal? Bueno. ¿Hay algo que este joven no puede hacer? Solo pide ir a por el niño. ¿Qué tal? Pero no tienes para nada, Lungo y no. Le maté a... Pues no puedes matar a ni una persona, no puedes matar ni a ninguna mosca, yo le maté a Jiji y le met... No le puedes matar a un dote, el dote que ahora es Adrián. Bueno. Y ahora ponemos a 119, algo rastrona o no. Ojalá te vaya a 1100. Ay, de verdad, te estás odiéndote bien. Y abajo, ya abajo. Un perno de Alcatel. Ojalá se te suba. El bot de... El bot de... El bot de... El rata, alguien es iraní, el Jiji es iraní. Ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ya no sé. WTF, ya no sé. Uf, es el... A ver, el compañero del bot, ¿quién es? Bueno, 300 de pinotas, cuando... 400 de pirargan. Me cago a tu puta madre. Ay, ¿por qué me cago a tu puta? De ahí, que cago de puta. Bien, sí, yo le quité 100. Yo le quité 28 en la cabeza. Bueno, Jiji, aprenderás a construir. Jiji, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿Por qué te quedas ahí con una cara? Jiji, ¿qué haces con tu vida? Ay, no te mueres medio poco. No vas a ganar por peces, porque... Tienen... Toda una ciudad, les falta. Para que se cierre la zona. Y este man tiene 5 peces morados. Ojitos, o Ritex. Ay. No, ¿qué? Eres tan inútil, eres tan inútil. Ayúdame todo. Ritex, ayuda. Nunca, último, mancos. Agate, que baje, estás 3-7-7. Ojalá se te suba. No, ahí se fue a 400. Ojalá se vaya a 60. Ojalá se vaya a 60. Claro, pero ahí no funciona. Qué bien. Es más, se me suba. Ayúdame todo. Qué bien, amor. Bueno, voy al baño y ya vuelvo. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Lo acabo de matar al otro. 120, 120, 118, 117 con X amarilla por ti. Gracias. Gracias por mi T. Ay, no. ¡Vota, lesbete, tonto, inútil! ¿Qué quieres si ya se me suba, está de 100? Encima ya estoy en agua. Sí, ¿para qué les va a botar? ¡Ah! Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ese tonto. Ese man es malísimo. No creo que tenga un traño. No, pero es que yo me boté cuando no se ha construido nada. No, me está corriendo nada. ¿Y justo construyes tú? Es el tonto de ti. Haceme, dame a Admin. ¿Quién es Admin? El Adrián. Ah, el Adrián. ¡Gruz, el Adrián! ¡Tómate el pez, Marco, inútil! Toma 200. ¡Vámonos! ¿Qué quieres con 400 de pez? ¿Qué inútil que eres? Acabais de la World Cup. Pues quiero. Ay, no. ¿Qué quieres, Adrián? ¿Qué ganas de la World Cup quiero? El Jiji tiene 5 de Iku. Adrián, ¿qué es lo que? Es inútil, es lo que... Pásalo. Pásalo, gane. ¡Ah! No, es que yo no puedo coger, yo no puedo... No puedo coger el Luz, vámonos. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí abajo. Me toca solo hacer eso. ¡Ah! ¡Vámonos! Y necesito tener 600 de pingelín. ¡Vámonos! Báilame, báilame, báilame. Hacemos una sesión. ¡Ay, no! Él es el más rata, por si lo expulsi y no tiene amigos. ¡A ver, sí, la! ¡Ay, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, hombre! ¡Me tomo pez y encima le mató! ¡Pobre chico! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nunca, último, Marco! ¡No, no, no! ¡Supió a 200! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ya acabas con este sufrimiento! ¡Pasa otra vez! No puedo. No puedo coger hoy. Pero suelta. ¿Quién es? ¿Quién es Irani? Ayuda. El Adrion. El Adrion es Irani. Yo no soy Beto Arrado. Si a mí me salió una bazooka de venda y un Elpa. Ya, dices. ¿Quién es el tonto que está spammeando? El bot, el bot. Cuando se da un cuestazo se me ha caído que una tonto. ¡No, yo no soy, yo no soy, en serio! A decir, el Alejo. ¿Yo qué hago, B? ¡Ah, casi! ¡Es el Adrion! ¡Es el Adrion, el Adrion! ¡Es el Adrion! ¡No, pero hay uno más, hay uno más! ¿Qué hay? Es el Jiji, es el Jiji. No, es que hay dos. Es el Adrion. Hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos Irani. Es el otro. Hay dos Irani, uno. Es el Jiji. Uno que soy yo y otro aparte de mí. ¡Ya ven! ¡Es el Jiji! No, como que. ¡Puedes encontrar dos! ¡Qué inútil que eres, Jiji! ¡Dale, dale, dale! Aquí toca ponerse el... Deuteranopía, el 10. No me deja poner a... ¿Cuál, y nueve? Bueno, por Summer. ¿Y para qué? ¿Para ver la zona o qué? Sí, para ver la zona. Esta zona de este, Sunwatch, es medio rara. Sí. Sabe ir muy... Ah. Sabe ir lento, pero... Es muy clara, es muy clara, es muy clara. No es como la de... ¿Y es mi gato? Hay que ponerse la del... Deuteranopo. Deuteranopía, el 10. ¡Deuteranopía, el 10! ¡Me dejo coger! Deuteranopía, el 10. Deuteranopo, dice el hijo. ¿Qué, qué? Deuteranopía, el 10. 110, vamos. ¡Ah! Casi me mata, Jijiel. Perdón. ¡50, está blanco! 95 de ping, y se va. ¡120! ¡Los, los están blancos! Estoy yendo, estoy yendo. 86, 83 de ping. No, no subas, pero... Ojalá te vaya bien. No, no, cállate, loco. Pero estoy con los dos aquí, ayuden, algo, Alejo. Tienes 100 escudos, 100 escudos. ¡Sin vida, sin vida! Que voy a bajar. ¡Ah! ¡No, Dios mío, no! ¡Los, Pablo! ¡Yo no! ¡No, Dios mío, yo no vive! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! con el mobo lo que hay en la arena. El ayuwoki no llega sola, ella está muerta. Quédatela, lejos. Qué asco, lejos. Yo como ya me he construido, me moví. Qué asco, yo ya le iba a mostrar un escoteto a su lanza. Pero no veo nada, no me dejes esperar. Ay, qué asco, nos tocaba azúcar, pero de ventas. Con los justos. Vámonos. Se acaba de romper las piernas. No, no me acaba de romper las piernas, como vos. El ayuwoki se rompió las patas. Los dedos de las uñas. Los dedos de las uñas, hermano. En fin, hipocresía. Vámonos. Los dedos de las uñas. Es que no va a ser imposible. Toma. Cariño. Pero no tenemos bienes de pie. Vámonos, me rompe la lanzadera. Vámonos. 40 en la cabeza. 40 en la cabeza. ¿Viste, Sobot? Increíble. ¿Qué asco? Estaba apuntando en la cabeza para matarle y coger las piernas. Pobre de él, Marco. Le pegó 200. ¿Qué quieres cagar? No me voy a pegar un poquito. Dale, Adrián, ponte a este. Ahí acabamos las 8. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Yo te sigo. Yo no te sigo. Se me quita la fuerza. 78 de pie. Bueno, bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ya. Se rompió las piernas. Ojalá ya ni el Marco. Ojalá ya no. ¡Qué asco! ¡Y se estamos recientos! ¡Ya está! Esto es qué basura. Adrián, callate. Estoy con la de Fabrián. ¿Qué asco? Lo estoy comiendo, lo estoy comiendo. ¿Qué quieres? Me cuché un 400 de ti. Adrián, quedaron. Ah, bueno, mira. Aguanta, aguanta, Jiji. Adrián, te lo siento. Me cago en la falta. Adrián, eres tonto. Llévame cargado para mis peces. ¡Alguien! No tenía la escopeta, así no te metía 200. A ver, a ver. El Adrián. ¡Sí, cuenta! ¡Sí, cuenta! El batín iraní. Vámonos, la rata. Ah, que eran de diferentes dúos. Yo pensé que el Marco iba solo. No, yo voy solo, tonto. Cada ocho cambian los dúos. Sí, pero yo pensé que iba el bot con el alejo. Bueno, bueno. Pues estás equivocado. Te voy a dar un bot. Luego va, don Adelaide. Tiana. 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 No, no, no. A él me mataste porque tengo una mala suerte. Una fue por el alejo porque lleva ochenta, así que no te los cuesta. Eh, jugá. Pero treinta. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo vas a disparar el bot? Sí, no lo sabes. ¡Qué rata que es ese Adrián! No, de igual. No deja hacer nada esa rata. Vos no sabes ni cuáles son los demás de nasuras. Eres mal, eres mal. ¡Cállate! Si te metí 120, manco, en la anterior. ¿Cómo avanza? ¡No aguanta que me pongo el de un auto-tropia al 10! Ah, bueno, ¡aprenderse a editar, Nogel! Hay 20 de videl-gel! ¡Y te aprendes con Nogel! 20 de vida, 75 de escudo, le quedan solo los mats, solo los metas, matas, metals. ¿Qué? ¿Dónde estás? 120. ¿Alguien compome el deleite, por favor? Como primero sabrían, somos los más pros. Tu cuenta va a ser el último cabo. Si tu cuenta va el 1. ¿Qué? Comparte la carne y le llamo. No, pues comparte ahorita. Puto mucho. ¡Uy! ¿Quién fue el hirad? ¡No la dejo, la dejo! ¡Qué carajo! Mejor me devoto. A Juan la jugó a la ensa de un rat que quiere ver. ¡What the fuck! ¡Qué rata! A la Juan. Esto es un arma. Ok. ¡Para, Mami! ¡Para! ¡Fortunadamente! Ya, 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 ya. 100 y 70. Ya solo nos queda ese voto. Eh... Le dejé 30 de vida. Ya, 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 ya. Facilito, facilito. Todos nos quedan este papanatas. Me callara de un bot en tu reloj Que asco de ratos El marco por detrás No me deja usar el bazooka de vendas Que asco Que me va a meter Arrebatado Es el alejo 80 De 30 en 30 Estoy yendo El alejo Está blanco pero yo también El marco te viene por atrás Voy bajando Estoy abajo Estoy abajo Estoy pegando Que más hija Estoy pegando No me lo voy Que asco me coge 200 de pin 400 de pin Que pareciblemente muera Tengo 400 de pin Ojalá te voy a mil No cállate No Vámonos ¿Quién queda? Pero claro Al llampak Al llampak Al llampak Al llampak Al llampak Al llampak Y coge mi pescado Claro Pero a mi se me mata este puto juego Que no saben distinguir Que no saben distinguir a los mancos y los pros Y solo tiene la venganza Al llampak ¿Qué haces? Tomate el pes para que te de escudo Eres tonto 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 Ay que me pasa este bus que no puedo recoger nada Yo tampoco Bueno Voy a finalizar mejor Vámonos No finalices Imútil ¿No estás subiendo la vea? 40 Cuarenta Ay no Ay no Ay no Ay no El que está mal Blanco ¿Qué? Muérete 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 No No, ¿qué haces? Vámonos Le pega a 190 Es más malo Solo te queda el bote Bladivoki Solo te queda ese bote Qué asco Este veneno se muere Vámonos Creo que va a morir Chavales Este man está en zona Dime que me quiere Bueno y que se muere Toma el pesco las justas No llega, no llega a zona No llega a zona No llega a zona Qué más duro Ya le va a disparar el Mark Ya le va a craquear Yo hubiera ganado Casi di un hombre Di un manco Yo, yo Yo hubiera ganado Pero si no fuera por este bug Ya va Bueno, ya llaméle al Johnny Ya son las 6 y 17 Miño ya no está No, no está acabando 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 Lo de ayer Qué Qué Marco, 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 Marco Marco, Marco Estoy yendo, Adrián Estoy yendo Ah bueno, en tu voz No me dispara No me dispara No me dispara No me dispara El voz está uno de vida El voz que diga No El Alejo El Alejo está uno de vida No El Alejo está uno de vida El Alejo está uno de vida El Alejo está uno de vida Qué asco Qué asco Qué asco No hubiera matado ese voz Digo el Alejo Intentándolo de revivirle al tonto Y la revive Vamos, vamos, vamos Bueno, hermano, te comiste por ti de vida Qué no En fin La hipocresía La hipocresía Ya lo veo en qué le hacen falta a pesos No, el man si gasta a pesos Pero no es que me hizo Le doy un gesto Y el Alejo Y el Alejo Que inutil que eres y estás gastando pesos, como idiota Sé tomar con las justas No ya hay a mí le chiste O si Ujú Llegó pero let's Bueno, Vod conm A ver, F retake Jiji le metí veintitrés y sesenta y el me metió a siete y el otro jugo tuvo que aplastar un voto ganó el voto más rata no, que asco y no puedo coger las armas que feliz estoy y justo me viene el lanzacuets está a cero de vida está a cero de vida está a cero de vida el manco déjame inútil le dejé a cero de vida el voto está a uno de vida al tiburón le dejé a uno de vida déjame ya le matas toma, seguida no se morirán por zona el voto está a ciento cuarenta vámonos está a cuarenta ciento cuarenta, que increíble le metió a ciento treinta al ladrín vámonos ciento noventa de vida la el voto la buena buena crequen te digo que si les metes dos doscientos jiji eres mejor que el marco si solo con matarles ya soy mejor no, 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 es mío, que asco matalo rápido es que encima me construyen como mongoles para que no salga por eso, si eres débora, así nomás bueno, dale eso, ¿eh? no, marco es que estos dos ratas me están jodiendo, así que ya les voy a joder o bueno a la leche malo, y el otro que se fue, fue el sucede mismo medio un peor using bitch al otro que, ¿por qué hago algo? porque solo respiro la mente no, que asco, no me dejo coger 200 de ping está, es que fresco que rico, parado, te amas bueno, el rata este no es el mío, es que yo fui a luchar 120 menos que asco que asco y el ladrillo no sirve para ni ayudar ok que asco, y no tipo que ni siquiera lo entendía bueno, lo agarramos y si, y si como tu tía en bici igual si el ladrillo estaba solo no, que asco de puta coge el lanzacohete coge el lanzacohete y yo tampoco puedo cogerlo entonces como cogiste la saltadera callate, inútil quien del lanzacohete es el marco eres tonto ese man no entiendes arca ay, imagino para que hable en el aire ay, no que rata al ladrillo está cero de vida mejor me voy ay, no que desconstruyente como rata que fue que fue que pasó mi joder que fue que fue que fue que fue que fue que fue el ladrillo blanco muerto el jiji el ladrillo le he dejado cero de vida dos veces pero ayuda marco solo hay campeando y looteando yo estaba looteando talado me cogió 200 de pin yo cuando siento de vida le mato si está cero de vida si le mata el ladrillo y si el ladrillo viste lejos que rato que rato si puede estar cerrado se asustó el ladrillo vámonos le pego le pego 30 con la escopeta a ver el ladrillo está 165 de vida ay no me cogió 200 de pin ayo tiene o sea te voy a mil 300 no que ya sé tiene dos peces verdes tiene 310 de metal y 500 de madera bueno marco te ver en zona ay no que si enra ya definitivamente tienes que tener en cuenta que tengo los peces del alejo y los peces del bo y tienes que tener en cuenta de que estoy arriba con una puma esperando te dar 200 ay no me cogió 270 de pin 400 vámonos ay 400 no dispara la escopeta toma voy el ladrillo está abajo solo tiene dos peces los peces que se cargan el ladrillo tiene dos peces se cae abajo construye la arriba construye la arriba te juro que le suena me da dolor de huevo a mi igual va construyendo la arriba que no pueda subir la zona te juro que me da dolor de huevo ya ya el ladrillo tiene dos peces se toma uno no se lo toma ya no le quedan peces ya no tiene peces 60 de vida 50 no no menos marco eres mi dios eres mi dios marco mi dios y tu el mio papu que paso todo para algo recoge las curaciones recoge las curaciones marco recoge las curaciones inútil para algo hay la cama chavales no sé para algo hay el privado chavales llevas esos peces llevas esos peces no no porque ah si si ven ya alejo sapo vamos 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 ah que asco se acaban las ocho rondas y me voy a reiniciar ya vinieron estos gays que fue mis hijos el iraní el iraní que rasta eres tonto este más tiene 5 este más tiene menos 10 este más y esto vamos no el no yo te iba a pegar 200 que increíble a tu casa bueno el otro bazooka de bendecidos dos peces buen cállate cállate no te pregunto y si no quiero y si no quiero ¿quiere? toma 200 el elemento 40 hijo de puta bueno pero si la mierda es igual el ya el elemento 40 y encima nunca último alejo ustedes están con dúo yo estoy solo claro que si vámonos marco 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 espera coge esto marco marco coge esto gente deletio viene esta rata está blanco le maté y viene la rata y viene la rata yo no lo vi el marco está nada el marco está nada el marco está nada el marco está nada está 28 de vida el marco está 28 de vida el marco está 28 de vida está abajo del todo el jiji está 100 de vida está arriba del jiji ya me curé ya me curé dando 28 de vida 65 de vida 6 de vida murió bueno el jiji tiene de nuevo bazooka de vendas y 3 peces vámonos ay no jiji que bonzo lo que es ay no baby tus peces tus peces tus peces ay no ya pero no te lo hayas porfa tus peces marco está 35 de vida 65 de vida se cura con el básico de vendas se cura con el básico de vendas se cura con el básico de vendas este juego está borracho no te lo hayas pasa, pasa, pasa 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 dos peces dos peces me mete bajo dos peces con más ganas en el bot ay me mete dos peces para que no me ayudas no me ayudas no me ayudas no me ayudas puto manco inútil aprende a jugar no se ve para nada en la cabeza puta madre no se para algo hay baños que asco me pasa este bug que no me deja lutear nada la puta madre siempre me pasa este bug no me deja lutear nada voy está solo estoy jugando con uno menos se calla se calla se calla no me dejan no me dejan bien aquí en el marco bien larga un muerto larga estoy yendo estoy yendo no me voy a dejar disparar hombre si te coges todo el otro peces hombre si te llevas todo el otro peces ay no está caído hombre si te llevas todo el otro peces ay no está bueno no me dejan curarme no me dejan curarme la puta madre no me dejan curarme no me dejan curarme que culo que que no tenía todo el inventario de que no 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 me dejan curarme que todo el inventario marco coge estos peces de aquí marco coge los peces de aquí marco coge los peces de aquí que increíble no no si no me construyas no no me vayan a mí váyanle al jiji no estoy relayado no sabe ratón 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 el marco está nada el marco estaba 20 de vida y ahorita está 200 casi te mató no siga 20 ya murió el jiji está 37 de vida no 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 bueno 12 puntos boludo manco 11 nunca último no bueno manco que le sale mal porque toca de vendas 10 peces del jiji y se muere por zona aah no me construye focus al mar con el aire focus al mar con el aire como en este rata ahí está tu focus una bala mejor voy a reiniciar no me con el aire no me con el aire con el aire no me no te